No me toques, no me digas nada Tú sabrás por qué Cuando el camino me pasé Y yo no necesito la sed Ay, ay, ay Que en mi parte la limón te abraza Y es que ay, ay Cuando vivas en tu bueno amante Te visitaré Y nos hagan a la paz Y ya, ay, ay Y ya, ay, ay Y ya, ay, ay Y ya, ay Y ya, ay Y ya, ay Supongo que sabes que te voy a ver Cuántos años a lo pases Y nunca creces Todo va a ser Mándete Y con la ley no te digas Vete, te quiero ver No me trajes, no me digas nada Tú sabes por mí Con lo rápido que pases Tienes pocas y nada Sé Mándete Y con la ley no hay Te abrazo y es que ahí no es Cuando vivas en un nuevo amante Te visitaré Y daremos que regalas Tómame a mi pasar Me voy a ver Gracias por ver el video El pega-pega de Emilio Reina. Pero tenemos un salario social, por ahí le están diciendo que va a comenzar por aquí el 17. No es cierto. El pega-pega de Emilio Reina no va a estar aquí el 17. Así que, los dos no se engañan. El 17 no se...